Y ahora, ahí les va, quiero charlar con la muerte y dice ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero, ahorita no me ha faltado Cuando voy a las casinas, la banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas, he sido su enamorado Y lo que vale la pena, siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques, siempre he puesto un buen caño También me rijo el dinero, a las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida, dirán que tengo riquezas Mas no saben que el dinero, lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me deja toqueando vivo Por si hay aire en otro mundo No hay una mujer es mi vino Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata De acordarme De esa ingrata Que trató De abandonarme No quisiera Ni acordarme De esa ingrata De esa ingrata De esa ingrata De esa ingrata Que siendo Yo su gerencia No me supo corresponder Yo le pregunté Yo le pregunté a la palma Que si estaba en el floreo Pa' mandarle Por correo Cuatro suspiros Del alma Pobrecita De la palma Por el sol Se marchitó Así se Marchita Mi alma Cuando tú le dices Que no En el mar Está una palma Con las ramas Hasta el suelo Donde se Van a llorar No es que no Encuentra En consuelo Pobrecita De la palma Con el sol Se marchitó Así se Marchita Mi alma Cuando tú le dices Que no ¡Bravo! Es todo Aquí estamos Otra vez En otro capítulo Más De Twins Live Pariente Aquí tranquilones Relajando las venas Con mis compas Los Intocables Del Norte Casi nadie Puro Culiacán Sinaloa Se andan echando la vuelta Los plebones Acá por Estados Unidos ¿Cómo andamos? Muy bien Gracias a todos Digo adiós Andamos Andamos caminando todavía Gracias a Dios Y andamos visitando La gente Los amigos En plan de promoción En plan de trabajo De compras Sí de compras Y visitando a los plebitos Por acá Sí, no Pues eso De cajón Acá no me están Hoy andando en la casa Acá no batallan De todas maneras No lo va a ver su mujer No se preocupe No, qué perrón Pues aquí los tenemos Y el nuevo discón Que traen aquí Los viejones Sangre prisionera Andrés Es el disco Que ahorita andamos rolando ¿Cómo la ven? Sí, pues de ahí Estamos andamos Promoviendo ¿Qué tal se siente? Fue la primera Que tocamos aquí ¿Qué tal se siente? Y esa venimos ahí Moviendo Moviendo Es todo Pues aquí lo dejamos Con mis compas Los Intocales del Norte Unas rolitas Para que se pongan a pistear A bailar un ratito Y pues Bueno, o sea Y queríamos invitar también A la gente de Deleno Al baile mañana ¿Cómo se llama el lugar? En el Canelo De Deleno Y el sábado En el rodeo de Moreno Valley El sábado en el rodeo de Moreno Valley Ahí los esperamos Sábado 23 Claro que sí Claro que sí Pues lo dejamos con mis compas Los Intocables del Norte De nuevo Se van a dar unas rolitas Perronas Así es En Twins Live Ánimo mi pop Ánimo mi pop Arre con la que barre Fierro Fierro Por la costera Por la 400 mil Con la banda Los Collonqui Yo me quiero Emborrachar Que le toquen una pieza Al caballo Lo bailador Alcázar Es buen jinete Y también Hombre de honor Para vendar A su pacho De todos Es el mejor Andamos Borrachos Con tequila Y con cerveza Uno porque trae muy gusto Otro porque trae tristeza Que no sirvan más de vida Hasta que Dios amanezca Valcázar Valcázar sigue tomando Rodeado de sus amigos Ya llegó Bernardo Montes Que le gustan Los corridos También su compadre Mayo Que es un hombre decidido Maldázar 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 El buen amigo También es enamorado Maldázar Sus amigos Lo respetan Las mujeres Lo han amado La mujer que a él le gusta Siempre la tendrá a su lado Que siga el pacho bailando Como el cine Te lo manda Que me toquen los cayonquis Para seguir la parranda Que me canten mil canciones Mis amigos De la banda Andamos borrachos Todos Con pejina Y con cerveza Uno porque trae más gusto Otro porque trae tristeza Se nos sirva más de vida Hasta que Dios amonesta Con gusto y con alegría Voy a cantarle a un amigo Nacido en el tratanito Y en el álamo el nacido Alegre y enamorado Mayo Zapata mi amigo Desde muy chico pensaba En tener mucho dinero Decía me gustan las hembras Pero yo a todas las quiero Me gusta cortar las flores Pero ser su jardinero Pero ser su jardinero En el aguaje los tules Tiene un rancho ganadero Y ahí se va el puerto rico Lo siguen sus compañeros Con él es su compa de Alonso Su amigo y fiel compañero Le gusta calar la banda No le gusta tomar solo Casi siempre lo acompaña A él su compadre Manolo Porque ha sido un gran amigo Nunca lo ha dejado solo Vengo de familia humilde Me gusta ayudar a los pobres Ellos me aprecian Me estiman Con eso me corresponden Yo pa' que quiero dinero Si amigos tengo a montones Las mujeres me persiguen Dicenme por mi dinero Yo no soy un hombre rico Soy un hombre ganadero Y me gustan las fueritas Y a las arenas las quiero Aquí termina el corrido De un hombre conquistador Tenga a mi lado muchachas Y aquí está su adoración Saben bien que para amarlas No me falta el corazón Gracias Gracias Es todo Pues aquí estuvieron mis compas Los Intocables del Norte Todos se aventaron Buenas rolitas perronas Como siempre Gracias por los aplausos Gracias Y pues aquí lo va a pasar Aquí el viejón Que le quiere decir una palabra Chalío Chalío No, claro que sí Pues no se pierdan este programa Este bonito programa Twins Live Por YouTube Para toda la raza Que le gusta la música norteña Con mi compa Pop Aquí, claro que sí Ahí estamos al pendiente Pónganse truchas A ver dónde vamos a estar Próximamente en mayo Vamos a regresar por acá Por Estados Unidos Para que estén al pendiente Nos vemos en Culiacán En unos días más Claro que sí Para el Día de la Madre Allá vamos a estar Pisteando con las mamás Muchas gracias Y esto fue Twins Live Twins Gracias Culiacán, compa ¡Pónganse truchas! 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 Gracias.